Contento porque una cosa es cuando uno viene y tiene el desafío de la obra, habíamos venido con el intendente y con los legisladores ante la preocupación de la socovación que se estaba dando sobre el puente, un puente importantísimo no solo para Tala, para toda la provincia porque esto nos conecta de costa a costa y la verdad que con el río crecido y viendo como golpeaba sobre los cabezales del puente estábamos muy preocupados y había que hacer una obra de envergadura como la que se puede ver hoy y después del tiempo transcurrido venir y ver en plena ejecución la obra ya muy avanzada y definida como va quedando, la verdad que nos entusiasma para poder terminarla y acelerar los tiempos y darle previsibilidad no solo en materia de tránsito sino también lo que tiene que ver en materia de protección costera, esto genera sustentabilidad después al balneario, al turismo, es una obra integral y en esto estamos a muy buen ritmo y en los tiempos previstos de ejecución. Estamos conversando con el Ministro Benedetto para ver si se puede ampliar la obra con algo más de dragado para canalizar un poco mejor el río y que no golpee tanto sobre esta margen y generar aliviaderos que posibiliten cuando viene un gran caudal de agua por crecidas, por lluvias que es por ahí lo que hace que venga de manera rápida y muy fuerte el agua, tener previsibilidad en ese sentido, así que estamos siempre trabajando en los desafíos que vienen, por eso es importante venir, porque una cosa cuando uno se lo cuenta en otro escritorio, a cuando viene porque ve las dimensiones reales del problema y por eso es que generamos estos compromisos de trabajo.